Me sentí muy orgulloso de poder interpretar a nuestro héroe nacional, a un héroe nacional y sobre todo porque era mucha responsabilidad, es mucha responsabilidad. Tuvimos la suerte de contar con la ayuda de los familiares de todos los héroes, de casi todos, las ramas que están vivas, Llegros, Los Llegros, Iturbe, Caballero, y pudimos conocer a todos ellos, estuvimos hablando mucho con ellos y la verdad que la información que ellos nos dieron fue prácticamente lo más importante que sabíamos de los personajes porque era algo más íntimo, era algo más cerca de su personalidad. Estaban gratamente sorprendidos, estaban muy felices de que por fin también, de alguna forma, se les iba a reivindicar en el séptimo arte. La producción me pareció algo de ensueño. Fue, yo creo que lo más cerca que estuve de Hollywood y siempre, en todo momento, fue estar en las nubes. Todos debemos ir a ver esta película.